Y hablé con Carlos. Era mi unicornio. Ahora, que te lo llaman mucho. Hola, Carlos. Bueno, no me conoces de nada. Soy Brian, soy programador. Sé que tú eres una estrella de rock. Tenéis un grupo de amiguitos para que me pueda unir a vosotros. Y no había nadie. ¿Comunidad de creadores? No, no. Esas palabras no existían. ¿Esto es crear? Eso no tuvo vídeos de una hora haciendo un API Resen. Es lo que cambiaron las cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que Carlos no me mintió. Pero yo creo que en su día no existía como ahora. No, no había tanto. Además, era un grupo cerrado. Me acuerdo cuando me dijo Jesús que me dio un tweet. Mira, tenemos un grupito. Este es MyStreamCoder. Venta en el Discord que hablamos, no sé qué. Entro y pensaba que habrá 20, 30 personas, tal. Cinco. A esa de Python no somos todos de JavaScript.